Luz de luna Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para pensar divina La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Ni a tu mano ni a mi Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como arfios, como agarras Que me ahogan en la playa De la parra y del dolor Si llevo tus cadenas Arrastras En la noche callada Que se ha perdido nada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincialita mía A mi selva querida Que está triste y está fría Que al menos te recuerdo Ponga luz sobre mi broma Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna No he tenido luz de luna